Este es el tema, un tema delicado, familiar, del que hemos venido hablando hace mucho tiempo, pero que nunca para, y ahora con una nueva arista, y es el matrimonio infantil, unido a los feminicidios, a las agresiones, a los ataques que constantemente nosotros conversamos en este programa, y a los precoces en adolescentes, pero ahora con este matiz, el matrimonio infantil que aunque no tiene un papel firmado, pero tan pronto una persona se junta con la otra, deciden vivir en una casa, y hasta tener hijos con el consentimiento de los familiares, es un matrimonio, se dice unión libre en términos jurídicos ahora, unión libre, pero es un matrimonio, en total es un matrimonio. Entonces Miguel, se ha puesto de relieve ahora en estos días este tema, a propósito de la joven Yokaira Amarante, quien de 19 años, quien ha resultado lesionada con el llamado ácido del diablo, que es un ácido que se utiliza en las joyerías para limpiar alimentos y batería, y una serie de cosas que en la piel, en el cuerpo, en la mente es mortal, porque la persona puede quedar normal, pero en la mente está como muerta, porque las consecuencias de estar desfigurado, señores, eso es increíble, la quemadura que afecta la piel y todas las células sensitivas que están dentro. Entonces el matrimonio infantil, ¿a qué viene? Bueno, la joven agredida por su pareja, tenía 14 años cuando se unió con esa persona. Han pasado ya cinco años, tienen una hija, todo aparentaba normal y como todo matrimonio y pareja normal, tuvieron una separación sentimental porque ya no se entendían o porque la joven... Por la razón que fuera. Por la razón que fuera. Se alega que fue por maltrato físico. Por la razón que fuera, la joven decide dejar a este joven y este muchacho se siente con todo el derecho de cometer un feminicidio porque aunque no haya muerto, que es el término que tiene que ver con la palabra feminicidio, esto es un atropello a la mujer y a la menor. A la menor, porque ya tiene 19 años, pero ese atropello viene desde ese tiempo o la circunstancia que fuera. Sí, se consumó, se consumó en ese acto. Y hay un abuso de matrimonio. Es una cadena de atropellos. Es un matrimonio infantil que terminó en abuso psicológico y físico como generalmente ocurre. Que por eso es condenado, Miguel. El matrimonio infantil aquí en ese país, la ley no lo prohíbe porque inclusive está establecido que el hombre, la edad mínima son 18 años y la hembra 15. Pero ¿qué pasa? Socialmente está condenado por la sociedad que ya evolucionó, que ya creció, que ya la gente no se casa tan joven porque estudia, trabaja y una serie de cosas. Esto es muy complejo, Buendía. O sea, primero, no estamos de acuerdo con que se oficialice, con que se regularicen mediante ley el matrimonio infantil. Entre una menor, o un menor y un adulto, o entre menores, vamos a decirlo así. ¿Cómo se pueden dar esos casos? Se está proponiendo una legislación que está recibiendo mucho apoyo, ya definitivamente para que eso esté penalizado. Pero que resulta que muchas de estas uniones de jóvenes, cuando tienen mucho que ver con decisiones, en un caso, decisiones que toman los propios jóvenes. Bueno, o sea, tú te pones a ver ahí cómo tempranamente las jovencitas, los jovencitos también, pero en caso de las jovencitas que aparecen luego embarazadas, cómo se inician precozmente en la sexualidad. Se enamoran a su edad, a 13, 14 años, de una persona cualquiera, puede ser mayor que ella. Generalmente mayor que ella, una niña de 14 años se enamora de un tipo de 20. Y ella no está reparando en las futuras, en las consecuencias de una unión, sino que está viendo al tipo común, que le gusta, que el tipo la seduce, se encanta. Bueno, vámonos por ahí. Abandonan el hogar, a veces a contrapelo de los deseos de la familia. No te metas con ese hombre, que es un sinvergüenza, ten cuidado. ¿Qué va a pasar? No, 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 no. Entonces, hay una juventud que se ha tomado libertades, se ha tornado un poco rebelde contra los padres. No, 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 yo me voy de todas maneras. Se va, cuando viene a ver, es una cuestión muy efímera, el hombre, la embaraza, queda con el muchacho, con la muchacha, se va a participar, no sabe para dónde va. Hay una situación. O sea, no ha terminado de educarse, no ha terminado de educarse, no tiene empleo. Entonces, es un problema que se le agrega a la sociedad. ¿Cómo, cómo entonces atenderle, cómo darle protección a la criatura, a la que nace? Bueno, y el tipo se va y cuando viene a ver, hace lo mismo con otra mujer. Sí. Aparte de eso, oye, está el problema de que abusas. Hay mucha violencia, no solamente en la calle, sino también intrafamiliar. Sí, porque la menor no tiene dominio y no se sabe defender, no conoce sus derechos. Pero mira, Miguel, tú tocaste el punto neurálgico de este tema, que es el consentimiento de la menor a la relación. Por ese supuesto consentimiento, que no vamos a dudar de que exista, inclusive a veces existe el pedido de la menor al adulto, llévame, cásate conmigo, ven, búscame. A veces el hombre no quiere o lo piensa. Se han dado casos mínimos, porque la mayoría de las veces el hombre convence a la chica. Pero se han dado casos que la chica persuade al hombre, ven, yo me quiero ir de mi casa, llévame. Me quiero ir contigo, no soporto esto, en mi casa pelean. Yo me quiero ir. Entonces... O le tienen control en la casa. Mucho control. Yo no puedo estar aquí. Yo quiero ser feliz. Quiero vivir la vida. Quiero hacer una serie de cosas. Entonces, ahí que está el principal problema. En que alegadamente, por ese pedido o consentimiento mutuo, es que se permite el atropello. Tanto de parte de los familiares que no pudieron con esa niña que se quiso ir y que dijo que esa era su felicidad, que por favor no le limiten su felicidad. Hace sus derechos. Que no la coarten. Reclaman los derechos para... Exacto. Para vivir su vida y hacer lo que ella quiera. Entonces, como eso es lo que ella quiere, los familiares a veces no pueden contra... o sienten culturalmente que no pueden prohibirle a una muchacha que se quiere ir con un muchacho, no pueden prohibírselo y entonces ahí está el problema. Se están haciendo cómplices. Y otro problema también. Sin querer. Es un problema también mental y conceptual. O sea, de que una muchacha a los 14 años, a los 15, vamos a decir, que ha estudiado, ha tenido un don, no sé, se sienta a esa edad, no es que sea una niña. Madura. Se sienta madura. O sea, como con, digamos, con algunas capacidades, decisiones propias, certeras, para elegir su mejor camino. O sea, lo que ella quiere. Pero eso también está... O sea, eso complica, también hace más complejo la penalización o la prohibición absoluta de los matrimonios. Porque entonces, yo te voy a decir una cosa, probablemente se prohíbe, se prohibirá el matrimonio infantil, pero eso nos quita que vivan. No se da y de todo el que está, porque si ella quiso y ella se fue, ¿qué vamos a hacer? Entonces, ¿dónde está el problema aquí? Que no hay forma como juzgarlo. Porque mira, la ley dice que la niña puede casarse hasta los 15 años, igual si fuese unión libre. Pero, ¿qué pasa? Hay algunos que son a los 13 años y a los 14. Entonces. Ah, sí, perdón. Que es cuando, por ejemplo, hay casos de una niña de 13 años, 14 años, que la viola a un adulto. Y la familia tiene que casarse con él. Tiene que asumir la responsabilidad. Y entonces, bueno, ya creen en las condiciones. Bueno, el tema es que el Código de Protección de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes establece que cualquier relación de un adulto con una menor es violación. Sí. Aunque ella haya dicho, ven, aunque sea voluntario, por consentimiento, como sea. Es violación. Es violación. ¿Por qué? Porque se considera en este país que a los 13 años, a los 14, a los 15, 16, 17, hasta los 18, el niño no está preparado para discernir y para actuar con plena conciencia. ¿Y cuál es la mejor muestra de esto, mi hija? La mejor muestra de esto es que cuando una muchachita de esta se casa con 13, 14, 15 años, no respeta el matrimonio. No lo respeta porque no lo conoce. No conoce obligaciones. No sabe que ella no puede salir, no puede llegar. Ese es un ejemplo, ¿verdad? La mejor muestra es ese irrespeto que hay por el matrimonio. No es lo mismo una muchacha de 30 años, de 35, 25, que se case, que sabe que tiene que estar en la casa y que no puede llegar a las 2 de la mañana y a las 3, y que sabe que tiene que compartirlo todo con su pareja. Entonces, estas niñas que no tienen esa conciencia en el cerebro, entienden que eso no pasa nada, que estar con una pareja acostada durmiendo, no importa que ella un día decida ir con una amiga y llegar a las 1 de la mañana, a las 12, a las 3, y comience el problema con la pareja de los celos, los patrones que ayudan a la consolidación del matrimonio, a la felicidad. Entonces llega a las 2 de la mañana, ay, no me molestes, es que yo togo con mis amigas y yo llego. Entonces el hombre, con toda la autoridad, la golpea, entonces la maltrata. Y ella no respeta eso. Entonces, no se justifica, pero ese es uno de los motivos. El no asumir el matrimonio con el peso que lleva, hace que la niña no lo tome en serio, y ni respete al hombre ni le hable con respeto y le diga mira tú y a veces le emite palabras a ese marido como si fuera un muchacho y el marido que es un adulto cuando ve que la niña le dice entonces actúa violento que se perdió esta bicha diciéndome esto a mí entonces la niña tampoco tiene ese peso de una mujer casada y esa responsabilidad de saber que ya tiene que hacer la comida que tiene que lavar la ropa que tiene que por lo menos que no la lave pero que tiene que estar pendiente de que el hombre tenga la ropa limpia esa mujer que tiene que saber que puede conseguir dinero y puede trabajar pero que no puede tienen unas limitaciones en la casa esa costumbre que tiene una mujer adulta no la tiene la niña de 13 años y no solamente esto sino también en el caso de digamos eventual que muy será mucho porque este es un país con el más alto número de embarazos en el adolescente bueno como cuidar a un niño como educarlo no son dos bebés ese es el segundo principal problema que cuando viene el embarazo no sabe asumir lo que tiene en su cuerpo lo primero es que se usan ropa apretadita miguel que es una una muestra de que la niña no asumió mira así como no asume que está casada ella asume que está feliz con un hombre pero ya no asume que está casada que está en una familia tampoco asume que está embarazada porque fíjate que usan la ropa sumamente apretada corren bailan hacen de todo porque ya no tiene esa plena conciencia de que un embarazo si bien la mujer puede tener su movilidad normal pero no puede cometer ciertos excesos por eso también hay tantos abortos voluntarios porque no se cuidan y cuando nace el bebé es que viene lo grande no hay paciencia no hay comprensión no hay recurso para sostenerlo no hay paciencia para entender las andanzas del marido en caso de que se trate de un muchacho de esos jóvenes que también tiene la mujer embarazada y estar en la calle es un problema también porque tú puedes poder hacer una pareja que se enamoren los jóvenes 15 16 años vamos a decir verdaderamente están enamorados y de mantener una relación bueno tiene que mantener una relación de noviajo mientras tanto se dice uno para la casa del otro y esperar que tengan las edades correspondientes que asuman también estar consciente de que de que es una responsabilidad se van a meter para que luego entonces no terminen las cosas abruptamente o termine con violencia que así es que está está pasando aquí tiene que venir a propósito de esto sea una campaña por ejemplo para la prohibición pura y simple o legal o tasa activa de los matrimonios infantiles tiene que venir acompañada también una campaña de educación de orientación especialmente a las niñas jóvenes para que miren bien sus comportamientos y no caigan en eso sea no se dejen seducir y al primero que llega es ser muy complaciente no dejarse seducir no para que no se la lleven a una casa sino también para que no la embaracen exacto y para que no abusen de ella esa campaña tiene que ser tanto para ella como para los varones como para la familia y como para la sociedad para que apoye también y no sea indiferente cuando ocurren este tipo de casos bueno nosotros aquí entre periodistas seguimos con más